Estábamos. Este, bueno, el fin de semana se comenzó a viralizar un video terrible, desafortunadísimo, de este boxeador, bueno, que en su cuenta de Twitter ponía que pertenecía al Comité Olímpico Mexicano y que hubiera las Olimpiadas de Tokio. Exactamente. Diego Larralde, bueno. Darío, Darío. Perdón, Darío, Darío Larralde, Darío Larralde. Este, este el video preparado, pero ahorita lo vi y cada dos palabras dice una vulgaridad. O sea, la verdad es que no se merece nadie escuchar eso, porque además hay gente que dice vulgaridades y quizás suena simpático. Aquí es horrendo. Les voy a platicar de qué trata este video. En este video él viene en su coche, muy ufano, diciendo pues que los gays son una plaja. Palabras más, palabras menos, que todo mundo lo acosa, que los gays deberían de ser exterminados. Palabras más, dice que Hitler era una mala persona, pero que él sí estaba de acuerdo en que eliminara a los homosexuales. Ya cuento, la palabra, Hitler era una mala persona, pero. Sí, la frase, desde que arranca con eso. Es que, les juro que. Hitler era, pero, ya. Por asuntos periodísticos. Estamos hablando con un cerdo, ajá. Por asuntos periodísticos tendríamos que pasar el video, pero el verdad es que dice demasiadas malas palabras y suenan horrendo. Pero, ¿cómo se le ocurre? O sea, es lo que yo digo, en la actualidad, como están las cosas, o sea, ¿por qué hace eso? No, pero, el problema, mira, te digo algo. O sea, ¿por qué lo hace? A ver, es que la. ¿Cuál fue el motivo de hacerlo? No, el problema no es que, mira, es que es mucho más profundo que eso. Lo políticamente correcto ha hecho que la gente que piensa eso y que actúa de esa manera no lo diga, pero lo haga. Exacto. Ah, ajá. Eduque mal a sus hijos, etcétera. Sí, sí. Es el problema. A este se le salió. Después pidió disculpas. Pero lo que te quiero decir es que el problema es que millones de personas piensan como Darío Larralde. Que los homosexuales son una plaga, que había que exterminarlos. Hacen este tipo de reflexiones de que Hitler era muy malo, pero qué bueno que los mató o que los quería matar. Dice que el otro día fue al Palacio de Hierro y que en el área de perfumería, ¿todos? Bueno, todos los vendedores de perfumes, todos casi que se lo querían echar. Y soy homófobo y lo acepto y ¿qué tiene malo ser homófobo? Y entonces, sube esto porque más él lo subió, él lo grabó, él lo subió en su coche sintiéndose un padrotín, ya sabes. Ajá. Diciendo en su ignorancia, qué mal, qué malo tiene ser homófobo. Entonces, me meto en el timeline de su cuenta de Twitter que pasó a tener tres mil seguidores en diez minutos. Sí. Y la gente, algunos decían, bueno, horrores. Y otros decían, oye, claro, tienes derecho a ser homófobo. Entonces, yo me quedé, dije, o sea, tú puedes tener opiniones a favor o en contra del café, del té, de los jeans, del cigarro, de, no sé. Pero, sobre la misoginia, la homofobia, el racismo y todo eso, nadie puede decir, yo soy, yo, yo qué, yo soy misógino. No, yo soy homófobo, no, yo soy antisemita. A ver, no, señores, todo esto es el principio de la violencia. Entonces, después alguien medio le explicó este abyecto que tenía que ofrecer una disculpa. Ajá. Y ofreció, ofreció, subió tres videos disculpándose Darío Larralde. Ajá. Y en, y, y lo que debe entender, fíjate, va a ser este, este estúpido. Ajá. Que, la verdad es que no se había expresado bien, pero que a él no le gustaba ser acosado. Porque es que a él lo acosaba. Claro. Oye, pero además dijo. Todos los gays del mundo somos acosadores. Había dicho algo así como de, y, y claro, y les dices no y se prenden y más te insisten. Por supuesto. O sea, que, 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 que más te acosan. Bueno, el Comité Olímpico, el Comité Olímpico Mexicano también ya se deslindó. Dice que no tiene nada que ver. Pero él en su Instagram había puesto que iba a ir a las Olimpiadas. Ajá. No, en su Twitter también. También. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pero el Comité ya dijo que, que ni siquiera era parte de la seleccionada. ¿Quieren oír un poquito para que, no? No, 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 no. Too much, too much, ¿no? Too much, ¿por qué? Pues, pues, me, me, me parece. Creo que es una nota interesante, ¿no crees? No, no, sí, pero. Entonces. No es un poco temprano, como para tanta, porque. No, 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 nada más, es un pelín para que escuchen nada más el tono de voz. Y con el tono de voz un poco van entendiendo. Un poquito de, de, es que los tres videos que estuve para disculparse, este. Ah, en donde se disculpa, quieres poner. Sí. Me da igual el que sea, quiero que la gente escuche el tono de voz de este hombre y como ilvana sus palabras y sus ideas. ¿Puedes buscar el video de disculpa? Para que. Este, está. O el, 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 en ese, por lo menos dice malas palabras. Ofrece disculpas públicas, aparece más. Porque lo que está diciendo es peor, porque entonces, eh, él es víctima de acoso. O sea, transformó su homofobia. Que claro que, a ver, el señor sigue pensando lo mismo. No, no cambió porque hubo presión de, por, 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 por los medios sociales, por las redes sociales. Tuvo miedo. Claro. Pero su forma de pensar no cambió, lo que es terrible. ¿Y quién es? O sea, ¿sí pertenece al Comité Olímpico Mexicano? No, 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 ni siquiera. Pero, de todos modos, es muy, eh, emblemático. Ajá. Eh, 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 opiniones como esta, porque te habla de un núcleo poblacional que piensa de la misma manera, de padres que lo educaron de esa manera, de padres que educan a los hijos de esa manera, de maestros, de curas, de, 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 de jefes que piensan de esa manera. Y eso es el principio de la escalera de la violencia. Es decir, insisto, tú puedes tener, yo puedo discutir contigo si el café o el té, qué es mejor, café o té. Pero no, si es bueno o mala la homofobia, o si es bueno o mala la, 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 la homoginia. La homosexualidad, pero no. Y si es buena o mala la homosexualidad, eso, eso. A ver, no, 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 hablo de la homofobia, no hablo de la homosexualidad, hablo de la homofobia. Pero alguien puede ponerla en tela, alguien tiene derecho a ponerla en tela de juicio, es decir. Pueden ponerla en tela de juicio. Por ejemplo, ¿qué opinas de que Esteban Arce siga al aire con todo lo que piensa y con las declaraciones que hay en la universidad? A ver, ¿qué, qué, qué, qué crees que pienso? Pues no sé, no, 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 te pregunto. O sea, una persona que piensa eso, a mí me parece que genera violencia. A mí también. Bueno, pues entonces, ¿qué crees que pienso? Pero, no, no, pero es que una cosa es, es de lo que estábamos hablando el otro día, o sea, una cosa es, creo que cualquiera tiene derecho a pensar lo que sea y nadie tiene derecho a incitar a la violencia. Es decir, este, tiene derecho toda esta gente que hace marchas, este, en pro de la familia, comillas, cierro comillas, y que cuando hablan de preferencias sexuales hablan de esto que inventaron que se llama ideología de género. ¿Ves que existe esta cosa que le llaman ideología de género? Sí. Que es una cosa, de que no, no, tú no tienes una preferencia sexual, es una cuestión ideológica cuando es así como de, perdóname. Yo creo que esas marchas incitan a la violencia, Sergio, perdóname, claro, no estoy de acuerdo con ellas. Yo no estoy de acuerdo con ellas, preferiría que no existieran. Entonces, ¿cuál es tu punto? No, pues mi, no, pues mi, mi punto es si debe, si se, es decir, este hombre, este hombre sí está incitando a la violencia, pero. Dice que los que son una plaga. Sí, no, este hombre sí está incitando a la violencia. Pero una persona que dijera, está bien ser homófobo, tampoco está bien, está bien ser secuestrador. No, claro que no. Un homófobo es el primer paso a crímenes de, de, de odio, fíjate nada más. No, por supuesto. Está bien decir, yo soy misógino. No, claro que no. Ah, bueno, eso entonces es lo mismo. Una marcha donde salen miles de personas a decir que las únicos, los únicos que tienen derechos son los hombres y las mujeres heterosexuales, de procrear, de casarse, me parece que incita a la violencia, ¿no estás de acuerdo? No, me parece que no estoy de acuerdo en absoluto, me parece que preferiría que no existieran, pero me parece que por desgracia tienen derecho a expresarse. No, no, a ver, no, no, a ver, ¿generar la violencia? Creo que no, ¿eh? No, no, no. No, yo creo que no. Tienen derecho a tener sus ideas. Bueno, más bien, sí. Pero salir a decir, les niego derechos a otras personas, claro que no. No sé si... Porque la marcha que te refieres, la última fue por eso. Cuando Enrique Peña Nieto dijo que el día de la diversidad dijo, y a partir yo voy a lanzar una iniciativa para que todos los homosexuales se puedan casar. Ajá. En ese momento lo que hizo fue desató violencia, no se hizo, y se organizaron estas marchas a favor de la familia, como si la familia fuera únicamente hombre güero, mujer güera, y dos hijitos güeros preciosos. Exacto. Y que de preferencia fueran a alguna escuela del Opus Dei o de los legionarios de Cristo. Un acierto de Peña Nieto que nadie le aplaudió, por cierto, que la izquierda liberal se hizo güey toda ella, así como de, oigan, este, esto lo hizo bien, apláudanselo, ¿no? Pero bueno. No, porque se echó para atrás, eso fue el problema, nada más destapó la cloaca y luego no hizo nada, no hizo nada, generó violencia y no hizo nada, se echó para atrás, ¿por qué no se puso duro y dijo se friegan? Perdón, leyes iguales para iguales, y desiguales para desiguales, como tiene que ser. Eso lo he dicho yo toda la vida, es decir, si un homosexual paga los mismos impuestos, ¿por qué no va a tener los mismos derechos? A ver, no deja, aunque el homosexual en cuestión no pague impuestos, el homosexual en cuestión sea uno, bueno, sí, por vivir pagas impuestos, sí, pero digamos uno de dieciocho años que se quiere casar, que vive con los papás, y se encuentra uno de veinticinco años, y ninguno trabaja, son estudiantes, tienen derecho a casarse, punto, punto, por ser mexicanos. A ver, ¿tenemos ya la disculpa? Miren, escuchen, como habla este, el tal Darío Larralde, que en verdad es de una pena, escúchenlo. Prometí que haría, yo sé que ya no son las ocho de la noche, la verdad me tardé más, estaba con mi novia y estábamos, pues ya sabes, pasando el rato juntos, perdón por la tardanza, y también estaba haciendo una entrevista con Marza Aguirre, que es una youtuber, que espero que vayan a su canal de YouTube, y vean la entrevista que tuvo conmigo, para que puedan entender más un poco de lo que se trata todo esto. Este, la verdad, no tengo mucho tiempo para explicarlo, espero que vean la entrevista después, pero de verdad, perdón, tengo un muy grande y sincero perdón, las cosas no son así, este, no tengo nada en contra de las lesbianas, no tengo nada en contra de transexuales, no tengo nada en contra de los gays, de hecho uno de los chavos que me entrevistó, era pues gay, de preferencia gay, este, y de verdad no era con esa intención, no me caen mal los gays, no soy homofóbico en ese sentido, sino, y está mal la palabra homofobia, está mal todo lo que dije, porque para empezar pensé que era una audiencia mucho más pequeña, donde siempre he usado el humor negro, y nunca le había molestado a nadie, y nunca había ofendido a nadie, pero la cosa está así, no es que no los apoye, no es que me molesten, no es que los odie, no es que no quiera que salgan adelante, y tengan vidas, y adopten hijos, y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, yo, o sea, soy feliz con que ustedes sean felices, de verdad, y yo sé que estuvo muy mal el video, y yo sé que piensan diferente, y van a decir, ah, es falso, quiere salvar su carrera, quiere limpiar su imagen, este, quiere más polémica, quiere más atención, créanme que no, créanme que no, esto ya llegó a otro nivel, gente ya tiene mi número de teléfono, le ha, o sea, ha amenazado a mi familia, a mis amigos, a mi novia, yo qué quiero, que se estén metiendo en mi vida privada, y que me están atacando de esta manera, cuando no era la intención, y de verdad, ya, no, qué vergüenza, qué vergüenza, bueno, ya vieron, a lo que, a lo que, a lo que me referían, pero te vas a ver, que lo va volteando, ya, están amenazando a mi familia, metiéndose en mi vida privada, así de, eh, pero espérate, tú te metiste, tú te metiste, Sergio, dijo, son una plaga, justifico a Hitler, que los matara, habría que eliminarlos, y de ahí pasó, en, en poquito tiempo decir, los respeto, los quiero, y a, y lo voltea, como si todos los gays, fuéramos acosadores, y que él entraba al Palacio de Hierro, y bueno, los vendedores de perfumes, casi que se le iban a la yugular, es decir, es un imbécil, perdón, no, bueno, pero como él piensan millones de personas, el problema es que con la corrección política, entonces, se sigue generando un odio, se sigue hablando en las familias de esto, y se convierte en una olla de presión, eso es lo malo. Pero afortunadamente tiene un, tiene un precio, afortunadamente, se 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 tiene que disculpar aterrado a los dos minutos. Pero, entonces, ¿cómo cambias de pensar en el miedo? No, 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 obviamente, no cambió de forma de pensar, pero, pero no se trata de cambiar la forma de pensar, se se trata, eso ya es, eso ya es utópico. No, no, si se trata de cambiar la forma de pensar de la gente. No, no, no a corto plazo. Ah, bueno, sí. No a corto plazo. Pero respetar, un respeto a toda la experiencia. Mi amigo, mi amigo Toño Vega, tiene que vivir en New York, se compró su camiseta, que les voy a contar ahorita, mi querido amigo Toño Vega, el actor y director, que dirigió y actuó en terror, dice, Make racists afraid again. Ya ves que Trump tiene Make America great again, este, es decir, haz que Estados Unidos sea grandiosa otra vez. Dice, haz que los racistas vuelvan a estar asustados. Es decir. Ahora ya no están asustados. No. Es decir, exacto. Están empoderados. Están empoderados. No, tienen un, hay un presidente racista, entonces andan muy volados. Bueno, aquí por lo menos, el güey se tiene que desdecir, ¿me entiendes? Inmediatamente. Y su odio se lo va a callar, porque fíjate, además, eso es una, eso es casi una ley. Una homofobia de ese tamaño, lo que esconde es una homosexualidad del mismo tamaño. Exacto. Ese hombre, ese hombre, ese hombre, ese hombre, perdónenme, no soy el doctor Sergio Zurita, no. Pero es DJ. Pero, no, 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 no. Pero, he trabajado, he trabajado, trabajé intensamente con un psiquiatra escribiendo dos libros y una obra de teatro. Y, les digo que en un 80% de probabilidades, este señor es homosexual y lo que quiere, cuando dice que quiere matar homosexuales, porque de una u otra forma lo dijo, porque dijo que Hitler, qué bueno que los había matado. Lo que quiere matar es los deseos homosexuales que él tiene. Y que no se perdona. Y que cuando va al Palacio de Hierro, le siente que. Siente que todo el mundo lo decía, no, él es el que. Él es el que quiere. Él es el que le quiere aventar un clavado en las braquetas de los pobrecitos señores que nada más están vendidos de muestritas de perfume. Oye, pero además lo ingenioso de todo esto es que este tarado, o sea, en su ingenio dice, es que yo soy de humor negro. No, no, tú. No, eso no era. El humor negro es para gente inteligente. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, Michelle Salas. Pero otro, 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 otro argumento que ya oigo siempre. Yo soy de humor negro. No, eso no es humor negro. Eso es estupidez. Oye, Michelle Salas en Estados Unidos, este, está hablando en español con una amiga y una señora le fue a gritar que no habla en español. En Estados Unidos, fíjate qué terrible. Y tan preciosa. He visto varios videos así, ¿eh? No, 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 pero eso es lo que hablabas de que el racismo de Trump ha empoderado a estas personas. Como para que se levanten en un restaurante y digan, aquí no se puede hablar en español. Cállese usted. Estaba en Florida, ¿no? Sí. Bueno, Florida. Florida. Pero Florida, todo el mundo habla en español. No, pero, pero Florida, este, tú, tú, Miami Beach, tú métete tantito pa' dentro de Florida. Es el sur más racista. No lo sé, lo sé. Yo te muestro, aquí todavía tienen esclavos. Hay gente que todavía tiene familias de negros, este, que no les han, que no los tienen enterados de que ya no hay esclavitud. Sí, porque una cosa. Y los tienen ahí encerrados, o sea. Los de huye. Exacto. La película huye. Bueno, la película huye. Porque una cosa es, este, Miami, el Miami Beach, South Beach, Lincoln Road y todo esto y otra cosa es todo lo demás. Ah, no, no, pues ahí, ahí, ahí es súper cosmopolita y ahí hay cubanos. Por eso de Handmaid's Tale, hacía tanta. Terminamos la primera hora de Dispara, Margot Dispara, comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien Dispara, Margot Disparadura. Una hora más aquí en MBS Radio.